de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Saludo en la línea telefónica a David Gómez Álvarez. ¿Cómo estás, David? Muy buen día. Buenos días al auditorio de Radio Universidad del Canal cuarenta y cuatro. Adelante. Me gustaría hoy comentar que está sobre la mesa en la discusión política de Jalisco y que tiene que ver con la contratación de deuda por seis mil doscientos. Lo primero que habría que explicar es el contexto en que se está pidiendo la deuda. Hace unos días apenas el DICI sacó los datos de la encuesta nacional. Vamos a retomar la comunicación en breves momentos con David Gómez Álvarez, quien nos va a hablar precisamente de cuáles podrían ser las consecuencias de esta deuda que se contrató el viernes pasado en el Congreso del Estado y que generó demasiadas reacciones. ¿Por qué se generaron estas reacciones? Precisamente porque primero hubo dos dictámenes. El primero que tuvo que ver con una reasignación presupuestal de más de tres mil cuatrocientos millones de pesos y básicamente lo que se hizo, lo que hizo el gobierno del Estado es dejar sin fondos la obra pública para ese dinero reactivarlo en partidas presupuestales que van a ser entregadas como ayudas por la contingencia del COVID-19 y después se aprobó este decreto que lo que hace es solicitar la deuda pública. Adelante David. Una disculpa, se cortó la comunicación. Comentaba que la deuda aprobada por el Congreso y solicitada por el Ejecutivo, pues no debe ser un cheque en blanco, sino todo lo contrario, debe ser un recurso que por lo demás se vigile con mucha más exhaustividad, con mucho más cuidado, con mucho más rigor que incluso el presupuesto ordinario. Y para lo cual el CPS el día de ayer, el Comité de Participación Social, hizo un llamado público, hizo un comunicado en el que básicamente propone que se recupere un mecanismo de vigilancia de la obra pública que ya existe, el mecanismo multiactor y tomado, digamos, firmado por el gobernador, alcaldes metropolitanos como el de Zapopan y Guadalajara, así como muchos testigos sociales, varias universidades, cámaras y asociaciones empresariales, colegios de profesionistas y gremios, así como centros de pensamiento, con una metodología probada de un organismo del Reino Unido británico que se llama COAST, por sus siglas, y que está especializado en la vigilancia de grandes obras de infraestructura y obra pública. Ese mecanismo que ya existe, Omar, que ya se firmó por el gobernador y los alcaldes, puede ser el mejor vehículo para vigilar la obra pública, porque ya convergen una multiplicidad de actores diversos y ajenos a los gobiernos que son los mejores para poder evaluar, vigilar, y darle seguimiento a este histórico monto contratado. Lo hemos dicho, no tiene precedentes el monto de deuda adquirido, y por tanto no tiene que haber precedentes para su siglasia. Si no queremos tener riesgos de corrupción, de ineficiencias, de suplicidades, de despilfados, tenemos que instaurar un mecanismo de este tipo, y en este momento el gobernador está por anunciar un comité de vigilancia, que mucho me temo, estará integrado por fundamentalmente, mayoritariamente, por empresarios, y hay que recordar que la mesa de reactivación económica de Jalisco, integrada por gobierno y empresarios, querían en buena parte los mismos que decidan la asignación de deuda y que después en otra mesa la vigilen. Me parece que un principio elemental de rendición de cuentas es que el vigilado, el vigilante, tiene que ser ajeno al vigilado. No puede ser que los mismos representantes empresariales, que cuya reputación es intachable, cuya trayectoria es sobresaliente, cuyas intenciones son loables, pero cuya posición pueda ser de conflicto de interés, estén en ambas partes de la ecuación, asignando montos, decidiendo proyectos y vigilando montos, asignaciones y proyectos. Creo que hay que buscar un mecanismo más amplio, adecuar este que ya existe, insisto en él, e incorporar nuevos actores que realmente den las garantías de quien vigilará un crédito de esta magnitud y de estas implicaciones, como quien saca un crédito en un banco y le piden avales en serio, requisitos, una serie de cumplimientos para poderle otorgar el crédito. Lo sabemos muy bien, el crédito fue aprobado con apenas la mitad del monto designado a ciertas áreas con pocos proyectos claros y otra parte todavía abierta a, digamos, la decisión de parte de esta mesa a decidir dónde se va a invertir ese dinero. Por eso mismo, un mecanismo así es importantísimo, porque bien aplicada la deuda es positiva y puede ser justamente el detonante de la reactivación económica del estado y ser algo que valga mucho la pena, porque finalmente es un crédito que pagaremos todos los jaliscienses, más allá de cuando se vaya el gobernador actual, pues esa deuda quedará y en ese sentido pues tenemos que actuar con muchísima responsabilidad, muchísima visión de estado y muchísimo compromiso en torno a su vigilancia. Hasta aquí mi comentario, Omar. Muchísimas gracias, David. Muy buenos días. Muy buenos días.